Yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí. Luego de las impactantes declaraciones de Alejandra Guzmán, donde aseguró que Jaime Garza abandonó a su hermana Viridiana el día del accidente automovilístico, Silvia Pizzi, quien fue la encargada de reconocer el cuerpo tildo de mentirosa a la cantante, y hasta la tachó de fantasear con el tema. Se me hace muy fantasioso eso. Un accidente así no sale sileso tan fácil. Y Tajante aseguró a la prensa que no creyeran todo lo que se dice refiriéndose a su hermana. No crean todo. Pero aquí viene el bombazo, ya que la hermana del fallecido actor, Ana Silvia Garza, también reaccionó a las declaraciones de la Guzmán. Yo creo que ahí hubo un malentendido. Sí estaban en casa de mi departamento. Es más, Ana relató su versión de los hechos, asegurando que quien planeó la fiesta en casa de Jaime Garza fue ella. Aunque de repente se le acabaron los ánimos para continuar y le pidió a su novio, es decir, Jaime, que corriera todo. Y mi hermano dijo, ¿cómo los voy a correr si tú eres la que los invitó a los compañeros y los convocó? Además, aclaró que en ningún momento Jaime fue a seguirla, por ende nunca se subió al coche de Viridiana, o eso es lo que nos relata. ¿Cómo crees que le iba a carocipar a él? Fue así de que si ya se fue mi alma gemela, me voy yo. Finalmente, Ana Silvia dejó saber que admira muchísimo a Alejandra y por eso mismo espera poder aclarar toda esta polémica con la propia cantante, quien difundió el rumor. O sea, yo vi nacer a su padre, Enrique Guzmán, en mi casa. Mi padre fue quien ayudó a que se elaborara su trayectoria. Aunque lo que sonó un poco raro fue la forma en cómo le echó flores a la familia Pinal Guzmán, pero al mismo tiempo presumió todo lo que le ayudaron a Enrique Guzmán para que se convirtiera en cantante. A Alejandra la amo incondicionalmente, pues también la vi crecer, estaba chiquitita. Pero, ¿tú con qué versión de los hechos te quedas? Coméntame aquí abajito tu opinión. Que realmente Jaime había estado con ella cuando ella murió, que él se había salido del coche. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el amigo de Ana Bárbara la traicionó y expuso la verdadera cara de su novio Ángel Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!